oración a san ignacio de loyola en su día amado san ignacio de loyola en este día especial en que conmemoramos tu vida y legado nos acercamos a ti con corazones llenos de devoción y gratitud tú que fuiste llamado por dios a servirle de manera tan profunda y transformadora eres un faro de luz y esperanza para todos nosotros hoy te pedimos que intercedas por nosotros ante el señor para que podamos seguir tu ejemplo de entrega total y amor a cristo san ignacio tu vida es un testimonio poderoso de la gracia divina desde tu conversión nos enseñaste que nunca es tarde para volverse hacia dios y vivir plenamente según su voluntad inspirados por tu experiencia de transformación te pedimos que nos ayudes a abrir nuestros corazones a la acción del espíritu santo para que también nosotros podamos experimentar una conversión profunda y sincera o san ignacio tú que fundaste la compañía de jesús con el propósito de servir a dios y a la humanidad enséñanos a discernir la voluntad de dios en nuestras vidas en medio de las decisiones y desafíos que enfrentamos ayúdanos a buscar siempre lo que más gloria le dé a dios y el bien mayor para nuestros hermanos y hermanas que tu espíritu de oración y contemplación en la acción sea nuestro modelo guiándonos a encontrar a dios en todas las cosas y momentos de nuestra vida hoy en tu día te pedimos con fervor que intercedas por todos aquellos que se encuentran en situaciones de angustia y necesidad que así como tú encontraste consuelo y fuerza en la presencia de dios ellos también puedan sentir el abrazo amoroso de nuestro señor san ignacio protector y guía acompaña a los enfermos consuela a los afligidos y da esperanza a los que se sienten perdidos que tu ejemplo de fe inquebrantable sea un faro para todos los que buscan la verdad y el amor de dios san ignacio maestro de la oración ayúdanos a crecer en nuestra relación con dios enséñanos a rezar con el corazón a meditar en las escrituras y a contemplar el amor de cristo a través de la oración diaria podamos encontrar la paz y las fortalezas necesarias para vivir de acuerdo con el evangelio ayúdanos a ser personas de acción y contemplación comprometidas con la justicia y la caridad siguiendo el ejemplo de jesús nuestro salvador en este día en que te honramos te pedimos también que bendigas a todos los miembros de la compañía de dios y a aquellos que siguen tus enseñanzas espirituales que continúen siendo un instrumento de paz justicia y amor en el mundo fortaleceros en su misión y guíalos siempre con tu espíritu de discernimiento y entrega total al servicio de los demás san ignacio de loyola hombre de grandes sueños y profundo amor por dios en este día te pedimos que nos ayudes a confiar plenamente en la providencia divina tal como lo hiciste tú que aprendamos a ver la mano de dios en cada evento de nuestra vida confiando en que todo obra para el bien de aquellos que aman al señor que tu ejemplo de fe esperanza y caridad nos inspira a vivir cada día con un corazón generoso y dispuesto a servir con el corazón lleno de gratitud te agradecemos por tu intercesión y por el legado de espiritualidad que has dejado en la iglesia que por tu intercesión podamos crecer en santidad y acercarnos más a dios en tus manos dejamos nuestras intenciones y peticiones seguro de que junto a la santísima virgen maría y todos los santos nos acompañas y guías hacia el amor eterno de dios amén y y y y y y y y y